Hola amigos, buenas tardes, les saluda su amiga Eva Moreno, la Santa Muerte aquí, este miércoles, este miércoles veintinueve de abril, estoy aquí solamente para saludarlos y invitarlos a que nos escuchen esta noche en un programa de radio en el que los han invitado. La señora Enrique Tabarga nos ha hecho el honor de invitarnos a su programa de radio. La jefa es el nombre de la estación de radio, es la jefa ciento tres punto siete por FM y es es transmitida en la ciudad de México, o sea, la pueden oír en todo México, en cualquier parte de de México pueden oír esta estación. Repito, es la jefa ciento tres punto siete de FM, donde vamos a estar transmitiendo esta noche, nos hicieron el favor de invitarnos a esta hermosa estación, y la señora Enrique Tabarga nos tomó en cuenta para ser parte de su panel de invitados de esta noche. Estamos muy orgullosos, muy contentos de que nos hayan tomado en cuenta, y pues bueno, también quiero tomarme el tiempo para darles las gracias por toda la gente que nos oyó la noche de anoche en nuestra estación de radio Templo Santa Muerte, de Kansas, y bueno, tuvimos un auge espléndido, no, no me lo hubiera creído yo, la verdad. Tuvimos un montonal de gente, se los agradezco muchísimo, quiero darles las gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de oírnos, ahorita les voy a presumir, les voy a mostrar las gráficas, llegamos a muchísimas partes, llegamos a Argentina, llegamos a México, a Colombia, a muchísimas partes, tuvimos gente de todas partes que nos estuvo escuchando la noche de anoche en nuestro programa de radio, y pues bueno, esto ya va a ser, vamos para adelante, nadie nos para, síganos escuchando, ustedes pueden escucharnos por Spreaker, métanse a la aplicación de Spreaker, en mi estación de radio, es solamente, se puede oír por internet, así que si ustedes se meten a Spreaker, y ahí una vez andando a Spreaker, pueden buscar Templo Esotérico Santa Muerte, y ahí nos van a encontrar para que puedan oír todos nuestros programas anteriores que ya hemos transmitido, y los nuevos programas que van a estar pasando martes y viernes, así que bueno, vamos para adelante, no es para nadie, gracias, estuvo muy hermosa la la noche de anoche tuvimos muchísima gente, y ahorita les voy a presumir, les voy a enseñar las gráficas para que vean que estuvimos muy suertudos, tuvimos muchísima gente, y se los agradezco mucho, gracias por su apoyo, por su amor, que cada día nos demuestran más, y pues aquí, yo siempre doy la cara enseñándoles mi transparencia, y diciéndoles que aquí estoy para ustedes, es un honor para mí, que me ponen en cuenta, que me entrevisten en este tipo de radios, que me inviten a este tipo de radios, que si son radiodifusoras verdaderas, que si están transmitiendo en vivo, que existen esas radiotransmisoras, que no me las estoy inventando, que no estoy haciendo chafa, ni mentiras, o sea, no gano nada con inventarme, que me invitaron a TV Azteca, o a Discovery Channel, si serían mentiras, o sea, pero, el hecho de que ya me estén tomando en cuenta para este tipo de eventos, es un honor, y me da mucho, mucho gusto poder, eh, eh, informarles de esto, y sobre todo, poderles comprobar que son verdaderas, que me están invitando a este tipo de, de programas, así como cuando vinieron los de, eh, el periódico más importante de todo Kansas, ok, no nada más de el periódico más importante de todo el estado de Kansas a entrevistarnos, eh, me siento bien suertuda, se los mostré, les mostré la entrevista que nos hicieron en el periódico, donde nos sacaron en el periódico El Sol, el periódico Hispano, el único periódico Hispano, eh, en todo Kansas, el periódico más importante de todo Kansas, vino a, a este, de entrevistarnos a nosotros aquí a templo esotérico Santa Muerte Kansas, es un honor, y pues el hecho de que nos estén, a entrevistando, invitando a estas, a estas entrevistas de radio, radio difusoras, que sí existen, que ustedes las pueden buscar, y se van a dar cuenta que sí existen, no que existieron hace diez años, hace tres años, y que son de otros países, no que, eh, en radio difusoras de México que sí existen, que ustedes pueden ir a ver y comprobar, que sí me hicieron una entrevista en esas, en esas, a radio difusoras, hace, hace unos meses en enero, por ahí también me contactó el maestro Josué Velázquez, muy, muy conocido en todo México, el ex satanista, eh, también me invitó a su programa de radio, que fue un honor, besos mi estimado Josué, eh, gracias por el honorazo, que me hiciste de invitarme a tu programa de radio allá en enero, y pues ahora, eh, tengo el honor de que la señora, la dama, que me honro en, en decir que es mi amiga, que tengo el honor de ser su amiga, mi señora Enriqueta Vargas, la persona encargada del templo más grande del mundo de la Santa Muerte, mi señora Enriqueta Vargas, me hizo el honor de, eh, pues de invitarme a su programa de radio, que se te va a transmitir hoy, hoy miércoles veintinueve, eh, se va a transmitir esta entrevista, no se la pierdan, por eso estoy haciendo este videíto, para que todos ustedes no se pierdan este, 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 ah, acontecimiento, esta entrevista, y se den cuenta de que es verdad, que sí existe, eh, eh, vayan y síganme, échenme porras, no me dejen solita, eh, búsquenme, eh, acompáñenme en esta entrevista con la señora Enriqueta Vargas, toda una dama, una celebridad, y pues tengo el honor de haber sido invitada a su programa de radio, eh, recuerden, el programa se transmitirá hoy veintinueve de abril a las doce de la medianoche, en la estación La Jefa, ciento tres punto siete del FM, así que, bueno, también estoy a tomarme el tiempo para decirles que se está acabando el tiempo, se nos está acabando el tiempo para que puedan ustedes también, que tú también puedes ser un ángel en la tierra de la santa muerte, así que ayúdanos a ayudar a quien más los necesita, hay miles, miles de personas, de mujeres, de madres solteras, que día a día se van a dormir sufriendo, pensando en qué le van a dar de comer a sus hijos el día siguiente, que se van a llevar a la boca, que sufren la gran tristeza de oír a sus hijos decir mamá, tengo hambre, abre su corazón, ayúdanos a ayudar a quien más lo necesita, queremos ser partícipes de esta gran obra y poder donar de perdida cien despensas básicas a estas mujeres y esto se va a llevar a cabo con la ayuda de todos ustedes, muchos de ustedes ya han donado y por ahí voy a hacer otro videito al rato volviendo a nombrar a las nuevas personas que nos han estado enviando más dinero, son muchas, les hice un video el otro día, nombrando a cada uno de ustedes los que nos han enviado, pero ya tenemos más personas que nos están enviando y pues vamos, vamos a luchar por conseguir nuestra meta, nuestra meta de este, de este 10 de mayo son cien, cien canastas básicas para estas mujeres, para que de perdida ese día, el día de la madre, tengan su mente y su corazón tranquilos, sepan que el día de mañana sus hijos van a tener un pan que llevarse a la boca y todo por ti, si por ti, tú que estás oyendo y estás viendo este video, tú que abriste tu corazón y estás aportando lo que tu corazón te dicta, tú, solamente tú estás haciendo posible esta obra benéfica, así que no nos quedemos atrás, tú también, todos podemos colaborar un dólar, cinco dólar, diez dólares, no le estoy pidiendo mucho y no lo estoy pidiendo para mí, ojo, yo templo esotérico santa muerte, o Eva Moreno no le está pidiendo un centavo para mí, les estoy pidiendo que ayuden a las personas que más lo necesiten, que se unan a mí para ser parte de este maravilloso evento del 10 de mayo, así que abre tu corazón y comparte las bendiciones que Dios y la santa muerte dan con la gente que más lo necesita, bueno, otra cosa, este sábado, este sábado a la una de la tarde, comienzan las clases de brujería y hechicería, los primeros que paguen, bueno, los primeros que se queden, la, te digo que yo los he empezado el mes pasado, pero afortunadamente, yo iba a decir desgraciadamente, pero no fue una fortuna, fue una grande bendición, que en verdad tenía más de 150 personas queriendo inscribirse a las clases de brujería y hechicería del templo esotérico santa muerte, desgraciadamente por medio de, ¿cómo se llama la aplicación? Hang up, por medio de Hang up, solamente hay un límite de cuántas personas pueden estar unidas al mismo tiempo y por Skype es lo mismo, así que solamente podemos tener 50 personas al mismo tiempo y yo quiero tener un grupo que pueda interactuar, que puedan tener los micrófonos abiertos de sus cámaras, de sus computadoras, para que puedan preguntar, para que puedan interactuar con los otros alumnos y poder estar juntos todos al mismo tiempo, en vivo, ¿ok? En vivo. Y pues desgraciadamente solamente podemos hacerlo con 50 personas, por eso es que no tuve el corazón de poder decir, no sé, no tuve el valor de decir, bueno, esta se queda y esta se va, este sí lo agarro y a este no, y ¿por qué no? No, no soy yo para, nadie para decir quién se queda, quién tiene la suerte de tomar estas hermosas y más clases de brujería y hechicería, y así que lo estoy dejando a la suerte, los primeros 50 personas que paguen su inscripción, bueno, no es inscripción, porque aquí no hay, no hay una cuota de inscripción, no tienes que pagar un solo peso por ser miembro de nuestros templos esotérico Santa Muerte, no se te va a cobrar una membresía, no se te va a cobrar una iniciación, nada se te va a cobrar, solamente vas a pagar por las clases que tú quieras tomar, y cada semana vamos a tomar una clase diferente, así que por ejemplo, si digamos que te interesa la clase de hacer instrucciones, la tomas, y el siguiente sábado hacemos clases de velas, y dices, pues eso no me interesa, deja, no la quiero tomar, pues no la tomes, tú vas a decidir qué clases quieres tomar, y qué clases no quieres tomar, así que es tu total libertad, tú decides qué clases vas a, qué clases vas a meter, y qué clases no te vas a meter, pero solamente son 50 lugares, ok, así que solamente tú decides, anoche que estuvimos en el radio, fue hermoso, como cuando dije, dije en el radio ayer en vivo que empezaran, los primeros que pagaran, los primeros que se iban a quedar, fue bonito, como Marcos, inmediatamente fue y pagó su inscripción, como Mayra, inmediatamente fue y pagó por su primera clase, como Marcos pagó por su primera clase, otra chica también fue y pagó por su primera clase, ayer, ayer mismo, ya tuvimos como cinco escritos en el, en el, en el radio que duró lo del radio, ya tuvimos cinco personas escritas para las clases de este sábado, así que tú también no te quedes afuera, y escríbete, pagas por tu primera clase, y quedarás inscrito en el curso de brujería y hechicería de tu amiga Eva Moreno, y el templo esotérico Santa Muerte, así que, bueno, me despido, solamente hay que darles muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron anoche, ahorita les voy a presumir, ahorita les voy a presentar la gráfica de cuántas personas estuvieron anoche con nosotros, y hasta dónde pudimos llegar, hasta cuántos países, es increíble que hayamos podido llegar a tantos países con nuestra pequeña estación de radio, que es una cosa pequeñita, y eso es que solamente se escucha por internet, pero bueno, eh, primeramente Dios, y a mediados de este, a mediados de este año, tenemos pensado ya transmitir en vivo en una estación local de radio, para que sea ya no sea por internet, sino tenemos, vamos a tener un programa local, en la estación local de radio, Radio Lobo, vamos a tener un, eh, un espacio que les van a dar, y vamos a tener nuestro propio programa de brujería y hechicería, así que, bueno, eh, esto será en unos cuantos meses, pero, eh, hoy en la noche no se pueden perder el programa de radio, que en el que nos han invitado nuestra amiga, querida Enriqueta Vargas, en la, la, eh, en el, en la estación de radio llamada La Jefa de Valle de México, en estas estaciones de Valle de México, se llama La Jefa, y es en el ciento siete punto tres de F, ciento tres, perdón, ciento tres punto siete de FM, así que todos allá en México la pueden escuchar, y también, aquí abajo de este video, les voy a dejar el link para que los que no vivan en México, quieran estar con nosotros, oyendo esta, este programa de radio, nos puedan, eh, escuchar por medio de, eh, de, eh, YouTube, de internet, de como ustedes quieran, así que el quise es que no se pierdan este gran programa, así que, para que vean que nosotros sí, nos entrevistan estaciones que existen, ahí pueden comprobarse ustedes, que las estaciones no son estaciones fantasmas, que no nos estamos inventando, nosotros mismos que nos entrevistan, nosotros hemos sido entrevistados, gracias a Dios, por los periódicos locales, hemos sido, eh, hemos salido en un programa local de, en la ciudad de Dallas, eh, de una estación local de Dallas, a la rato los voy a subir también, por ahí voy a buscar el, 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 la entrevista que nos hicieron, y les voy a subir en este momento, las gráficas de, eh, les voy a mostrar algo muy bonito, para que se den cuenta hasta donde estamos llegando, gracias, gracias a ustedes, que Dios y la Santa Muerte me los cuida y me los bendiga hoy, mañana y siempre, los quiero mucho. Bueno, como les dije, miren, aquí les presento la página, para que vean que no les miento, aquí es de verdad, yo no me invento cosas, les pongo siempre la prueba, eh, la, para que vean que aquí no les estamos engañando, aquí está la estación en la que vamos a estar esta noche, se llama, qué tal, ahí bajarle esto, porque, ok, ahí está la jefa, la jefa 103.7 de FM, ahí podrán escucharnos esta noche, me invitaron, me llevan el honor de invitarme a esta estación de radio que sí existe, que si es verdadera, que está en la ciudad de México, allá en Valle de México, y para todos ustedes, en México, eh, la pueden escuchar en cualquier radio, en cualquier radio, pueden escuchar la jefa 103.7, y para ustedes que están en otros países, pues nos pueden acompañar esta noche por medio de internet, le puchan ahí, le van a puchar ahí, ahí donde está la flechita esta, y le va a aparecer esta cajita, y ahí ya, están escuchando nuestra radio de esta noche, en la que vamos a estar esta noche, así pueden escuchar el programa de esta noche, y como les dije, esa es la primera vez que nos invitan a estaciones de radio, y les voy a probar, eh, ponle, donde los invitaron la otra vez, ahí la chica ahorita nos hace el favor de mostrarnos donde, eh, ahí está, ahí nos hicieron el favor de entrevistarnos, vean ahí, nos invitaron a la hora marcada, se llama el programa, nos hicieron el gran honor, el maestro, Josué Velázquez, nos hizo el ex satanista muy conocido en todo México, es una persona muy famosa, ha salido, este señor ha salido en, en Discovery Channel, en TV Azteca, en muchas partes lo han entrevistado, es una persona muy, muy famosa, muy conocida, no es un cualquiera, no es un desconocido, y tiene una estación de radio, un programa que se llama la hora marcada, en la ciudad de Cuernavaca, la estación de radio es 90.3 FM, y por el, el AM se escucha en el 1190 de AM, en el enero, pueden ver ustedes, en enero 19, emisiones, el honor, el gran honor de estar invitada en la hora marcada, ahí lo dice, miren, la hora marcada, presenta, y aquí hasta abajo, aquí está mi fotito, y dice claramente ahí, dice, ahí sí, como les digo, no me gustó que me hagan dicho, me hagan, eh, puesto como la madrina, Eva Moreno, templo Santa Muerte, porque yo no soy ninguna madrina, yo soy Eva Moreno, eh, sacerdotisa de el templo a la Santa Muerte en Wichita, Kansas, templo esotérico Santa Muerte, Kansas, yo soy una sacerdotisa que viene, eh, de, soy la octava generación de seguidores adoradores del culto a la Santa Muerte, eh, esta soy yo, ahí está mi foto, así que, no hay, no hay duda, aquí lo pueden ver, a mí, eh, esta fue la primera entrevista que nos hicieron en la ciudad de México, gracias a Dios, ya nos estamos dando a conocer en todo México, también nos han entrevistado localmente, el periódico del Sol nos entrevistó, y pues también, por allá en Dallas, Texas, nos hicieron el favor de entrevistarnos en un canal local de televisión, así que, pues bueno, ahí les dejo, ahí les dejo esto para que vean, que yo no les miento, así que para adelante, vamos para adelante, y no los dejen de, no dejen de perderse el programa de esta noche, aquí en la, la jefa ciento tres punto siete de FM, esta noche, la señora hermosa Enriqueta Vargas, nos hizo el favor, el honor de, eh, invitarnos a su programa de radio, y pues vamos a estar ahí, de, siendo parte de los expertos de esta noche, en este programa, con la señora Enriqueta Vargas, no se lo pierdan, la jefa ciento tres punto siete.